Ponemos el tiempo en pantalla y decimos A la una, a las dos Gingo ¿Cómo se llama la cantante que protagonizó la película El guardaespaldas? Se ríen sus compañeros 10 segundos, dale ¡Tiempo! Bueno, siguiente pregunta ¿Cómo se llama la ministra de salud del Paraguay? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la ministra de salud del Paraguay? Ni idea No te puedo creer Esperá, tienen que pasar los segundos Vamos a decir la respuesta correcta Esperanza Martínez y Whitney Houston Era la primera respuesta Vamos ¿Cuál es el nombre y el apellido del presidente del Paraguay? Fernando Lugo Pasale a Iván Le pasa a Iván Iván, siguiente pregunta ¿Qué ciudad paraguaya limita con otra brasilera? Y su frontera solo es una avenida Dale No sé, no sea otra Tengo que esperar que pasen los segundos 5, 4, 3 ¿No sabés cuál es la ciudad? Yo te lo voy a decir Es Pedro Juan Caballero Otra pregunta ¿Cómo se llama el puente que une la ciudad? Ciudad del Este con la ciudad Acelera Puente de la Mista Pasamos a Paloma Paloma Siguiente pregunta ¿Nombre de los dos ríos más grandes del Paraguay? Explotó el globo en Paloma Y estaba por dar la respuesta Bueno, harina Pregunta Pregunta Arrancamos ¿En cuántas regiones está dividido el Paraguay? Cuatro Incorrecto Está en dos regiones Vamos a la siguiente pregunta ¿Cuál es el continente más...? Carlos decidió Pero de una Le explotó en la cara Y justo Víctor Niela lo ubicó Mirá la repe Vamos Pulga Tiempo en pantalla ¿Cuál es el vegetal Que más exporta el Paraguay? Lechuga Tomate Locote Berenjena No sé ¿Todo lo que me dijiste? Ninguno Bueno Soja era la respuesta Otra pregunta ¿Y Taipú Es la represa más grande del mundo? Sí Incorrecto No lo es Es la represa Que está en China Vamos Otra pregunta Pulga ¿Qué significado Tiene la sigla ONU? ONU Va a ser peor Pulga ONU ONU ¿Qué significa? Tiempo Le explotó en el oído Y Bueno Un poco de cera Con la harina Yo creo que Es peor Ellos no atacan Y yo le pongo eso en la cara Y explota más rápido Mirá la repetición Mirá Ahí está Dios mío Bueno la respuesta correcta Te voy a decir Organización de las Naciones Unidas Vamos Pulga ¿Qué se celebra el día 8 de diciembre En el Paraguay? No sé 8 de diciembre Tiene miedo No puede responder 8 de diciembre La Virgencita de la Cacupé Que se celebra el 29 de septiembre En Paraguay No sabe tampoco Bueno El día De la batalla Espera Seguí Seguí con los Seguí con los Sí, no Seguí, claro Yo tengo la reunión ¿Qué se celebra el 12 de junio en Paraguay? No sé No sé Pero tenés 10 segundos No sirve Tiene que correr los segundos 5 4 3 Se te complica vos, Paloma Si no sabés la fecha Ahí está Otra pregunta ¿Qué se celebra el 1 de mayo en Paraguay? Guerra de no sé No hay ninguna guerra Es el día del trabajador Yo no te puedo creer Cómo estamos hoy Aquí en Gingo, Paraguay Siguiente pregunta Vamos, Paloma ¿Quién es Nicolás Leos? ¿Quién? No sabés quién es Nicolás Leos Espera, espera, espera De libertad, de libertad De libertad Algo de libertad Por favor No, el estadio de libertad Será para Nicolás Leos Pero Nicolás Leos Es el presidente De la confederación Sudamericana De fútbol Paloma No te puedo creer Y sí Se merecía Se merecía Que le explote la cara Mirá como No, mirá la repetición Presidente honorario También del club de libertad José Luis Chilabé Te veo un poco más pálido Carlos, eh Te veo un poco más pálido Y un poco más caloso ¿Te disto en cuenta Que ando malo? Es y malo Diego está gozando Por favor Que la principal de Dios Piense hacia Diego Por favor Por burlarte Yo voy a decir que Diego Y Karimi Están todavía Muy limpios Ya se sacó la camiseta Así, Lizy Y con Iván también Están limpios Ahora ya no Porque pasa Diego ¿Qué pasa Diego? No, yo no te puedo creer Karimi Se burla de Carlos Mirá está palio Vamos a pasar ahora Sí, al canchero El que se reía de todos El que se burlaba El que se mataba de la risa Acá te quiero ver ¿Cómo se llama el presidente de Venezuela? Muchas veces ¡Qué suerte que tiene, pasa! Lo agarró de desfilón Se ríe todavía Vamos ahora a Paloma Ay, Paloma Ay, Paloma Pobre No tuve ni tiempo de responder Ni tuve tiempo de hacerle la pregunta Mirá la repetición Yo no te puedo creer Diego Diego Pará ¿Qué te pasa? Por favor, cómo se ríe Le tiraron la nariz a la boca Esperá Esperá, esperá, esperá Vení, vení Abrí la boca Vení Abrí la boca Mostrá, mostrá eso Mirá lo que es la lengua Hasta en la campana Ya está llorando de la risa ¿Qué pasa? No se me puede hacer En un apre ¿Pero qué le pasa? ¿Sabés qué? Dale Le está tirada A la nariz a todos Pasamos acá Vení Pasamos ahora Diego Diego Atención, atención, atención 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 De una Ahí se puso serio Mirá Mirá, mirá Camina Camina Mostrame eso en el piso Ahí está La araña Acá se quiero ver Mirá que serio está Mirá No, acá sí Está muy loco No Bueno Ahí está la repetición Mirá la reacción de Diego Atención Atención